En las últimas semanas se ha viralizado por las redes sociales la estricta cuarentena a la que son sometidos los ciudadanos en Shanghái por parte del gobierno, ya que estos afirman que se están propagando muy rápido los casos de variantes del coronavirus. Aunque se han viralizado varios casos de discusiones y diferencias entre la ciudadanía y las autoridades, hoy uno tiene consternados a los ciudadanos, ya que las autoridades sanitarias estaban trasladando a un anciano que había sido declarado muerto. Sin embargo, minutos después, mientras lo iban a trasladar a la morgue, la bolsa en la que lo transportaban comenzó a moverse. El momento quedó registrado en un video que está circulando por las redes y se escucha los gritos de los asistentes médicos diciendo «está vivo» mientras se disponen a abrir la cremallera de la bolsa amarilla en donde estaba el señor. Esta situación ha generado una gran indignación en toda China. Por su parte, las autoridades se disculparon por la situación y señalaron que el paciente actualmente se encuentra estabilizado y en recuperación. Gracias por ver el video.